Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de Último Momento Tenemos imágenes exclusivas de Hable Como Habla De los jóvenes Leopoldo Durán Hijo Salvador Elías Mazurca César Mahomar Ellos en las redes han sido señalados De haber participado o ser cómplices De la muerte de dos jóvenes en Olanchito Lloro El pasado 31 de diciembre Pero de acuerdo a Roder Acosta Hoy ellos se han presentado de manera voluntaria Mucha atención Roder Acosta Nos amplía esta noticia Último momento De manera voluntaria Se presenta Leopoldo Durán Hijo Último momento Salvador Elías Mazurca César Mahomar Para confirmar O para decir que ellos No han participado En muerte de dos personas Esta denuncia a través de redes sociales Se hizo bastante Espero que sea Roder Acosta Que nos dé mayores detalles Adelante Roder Último momento Buenas tardes Buenas tardes Abogado Pablo Gerardo Matamoros Y allá en estudios Efectivamente Se ha entregado Leopoldo Durán Hijo Efectivamente con las otras personas Que en su momento andaban Al momento de que Se llevó a cabo el asesinato En estos momentos Ha llegado con su apoderado legal El abogado Un abogado Y ya ha salido En estos precisos instantes De lo que es el Ministerio Público En esta ocasión Según la información No hay Personas O familiares Que realmente Según la información preliminar Que nos han brindado Lo acusen A él Y tengan pruebas Necesarias Para que él pueda ser Detenido por parte De la policía En estos momentos Ha llegado Pero Él acaba de salir En un vehículo Junto a su apoderado legal Mientras no haya Según la información Una denuncia Permanente Seria Pues estará Pues en estos momentos Pues de libertad Pero si podemos Nosotros Dar a conocer De que Voluntariamente Se han entregado ¿Verdad? Leopoldo Durán Hijo Salvador Elías Marzuca Y también César Mahomar Presuntos implicados En la muerte De dos personas El 31 de diciembre En horas de la madrugada Acá en la zona De Lanchito El pasado 31 Estas personas Se han entregado Voluntariamente Pero hasta este momento Nosotros De manera responsable En el lugar de los hechos Presentamos estas imágenes Cosas pues que Ningún otro medio De comunicación Las tiene acá Este presidente Gracias Muchas gracias Roder Acosta Con esta información Vamos a estar pendientes Cuando sean presentados A los juzgados Si los dejan En libertad O si Los mandan A la cárcel Por los seis días Pero mucha atención ¿Verdad?